Es un resorte del gobierno, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de modificar la voluntad política y acá se sabe que la elección es en marzo o en octubre y la oposición tiene que estar preparada y si quiere ganar, unida, tratando de estructurar un frente que no se llame Juntos por el Cambio, que tenga otra denominación y que tenga reglas de juego en caso de que elimine las PASO de gobierno para dirimir y legitimar a sus candidatos. ¿Cree que va a suceder esto, que se pueden eliminar o suspender las PASO? El gobierno es capaz de hacer cualquier cosa porque le va mal en las encuestas, Jalil tiene una intención de voto del 6%, según lo que explica un politólogo reconocido como Erick Germán. Entonces, si tiene esos números, van a tener una actitud tramposa y modificar las reglas de juego porque están perdiendo. Diputado, en cuanto a la reforma de la Constitución, se ha puesto de nuevo el debate sobre la mesa. Uno de los proyectos que ya tiene un tiempo es suyo. ¿Qué opinas sobre esto? Ojalá existiera buena predisposición y una sana intención de reformar la Constitución de Catamarca, pero yo veo que es una cortina de humo y que están tratando de que de alguna forma sirva para poner alguna figura que traccione más votos que Jalil como primer diputado constituyente o primera diputada constituyente en el voto. Y si se reforma la Constitución, se la tiene que hacer en un tiempo distinto al de la elección tradicional. Si vamos a la elección octubre, podemos convocar en marzo una elección para elegir diputados constituyentes que reformen la Carta Orgánica Provincial. Pero si no, de manera conjunta no se puede porque son temas distintos. Una cosa es elegir gobernantes, intendentes y legisladores y otra cosa es debatir cuál es el modelo de Constitución que tiene que tener la provincia de Catamarca. Así que me parece a mí que, mire, creo que el gobierno nunca tuvo intenciones porque en 11 años de gobierno una sola vez envió un proyecto para hacer tratado en la legislatura.